Qué lindo es tu nombre Jesús, qué lindo es el cantarte Señor Tu pueblo canta Señor, tu pueblo canta por tu amor oh Dios Por amor a tu nombre no callaré, por amor a tu palabra no callaré Y tu fuego arde en mí, nadie lo apagará, por amor a tu nombre no callaré No, no callaré, proclamaré tu nombre poderoso Salvador No, no callaré, fijaré tu nombre, majestuoso grande soy No, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré Cantemos juntos al Señor, por amor Y por amor a tu nombre no callaré, por amor a tu palabra no callaré Y por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré No, no callaré, proclamaré tu nombre poderoso Salvador No, no callaré, gritaré tu nombre, majestuoso grande soy Hoy no callaré, no callaré, no callaré, no callaré No hay problema, no habrá tribulación, no habrá situación que puedas cerrar sus labios Y apagar la alabanza que tu corazón tiene para el Señor Aleluya Así que abre tus labios, abre tu boca y alaba al Señor No puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar ¡Eso! ¡Aleluya! Alabaremos, Señor, tu nombre por siempre No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar ¡Señor! ¡Para que es la alabanza de tu pueblo, Señor! ¡Recibe la alabanza! ¡Recibe el canto, Señor! Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Y su iglesia se levanta para adorar Y celebrando con gran grosor El Rey está aquí ¡Aleluya! ¡Puedo no ser tu nombre! ¡Gósate la presencia del Señor! Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran grosor ¡Eres aquí! ¡Tú estás aquí, Señor! ¡Tú estás aquí, Señor! ¡Te rendimos, Señor, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, Señor! ¡Gracias, Señor, Señor! Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Le seré Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Le seré Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Le seré ¡Gracias, Señor, 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 Señor! Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Le seré ¡Diciendo de su gloria y majestad! ¡Bene de su gloria! ¡Gracias, Señor, Señor, Señor! ¡Gracias! el Señor es el rey de la gloria Él es Jehová de los ejércitos Él es el rey de la gloria por siempre, por los siglos de los siglos Aleluya Sí, Señor Eres nuestro todo, Señor Gracias, Señor Qué linda es tu presencia, Señor Nos regocijamos en ti, Jesús Sí, Señor Oh, Aleluya Cantamos al Señor El Señor es mi rey y mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo